... Ciudadana Subsecretaria, sirva de informarse al quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadana Subsecretaria, por favor, sirva de dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 17 de febrero de 2022. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sesión ordinaria de fecha jueves 17 de febrero de 2022. Previo anuncio de Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Jesús Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en pleno, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 15 de febrero de 2022, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Seguidamente, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se dio lectura al primer punto de la cuenta, referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes. En el segundo punto de la cuenta, se hizo referencia a comunicación suscrita por la diputada Gladys del Valle Requena, mediante la cual, presenta a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional su renuncia como integrante del Comité de Postulaciones Judiciales 2022-2024, para ser sometida a consideración ante la plenaria de la Asamblea Nacional. Sometida a votación, dicha solicitud resultó aprobada. Posteriormente, el presidente concedió el derecho de palabra para un punto de información al diputado Julio Chávez, presidente de la Comisión Especial para investigar los crímenes contra los migrantes venezolanos en el extranjero, quien hizo una solicitud de prórroga para el funcionamiento de esta comisión. Sometida a votación, la petición resultó aprobada por unanimidad. Por consiguiente, el presidente extendió la acción de la Comisión Especial por 30 días. A continuación, el presidente cedió el derecho de palabra al diputado Oscar Adolfo Rondero Rangel, quien informó sobre el fallecimiento del destacado político venezolano Américo Gregorio Martín Estaba. Posteriormente, le fue concedido el derecho de palabra al diputado José Manuel Muqueza Álvarez, quien notificó el fallecimiento del compositor musical José Enrique Sarabia Rodríguez, mejor conocido como Chelique Sarabia. Al finalizar las intervenciones, el presidente instruyó a Secretaría realizar esquelas de duelo a fin de ser publicadas y entregadas a los familiares de Américo Martín Estaba y de Chelique Sanabria. E inmediatamente, concedió el derecho de palabra al diputado Fernando Andrés Bastidas Calderón, quien solicitó incluir en el orden del día un proyecto de acuerdo en conmemoración de los 37 años de la siembra del cantor Ali Primera. Sometido a votación, resultó aprobado. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada. Primer punto del orden del día, derecho de palabra al ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, almirante en jefe, Remigio Ceballos y Chazo. El ministro presentó un balance de las iniciativas y acciones adelantadas en la lucha contra la delincuencia organizada. Explicó la importancia y resultados de la gran misión Cuadrantes de Paz. Destacó los logros obtenidos a través de la lucha contra el narcotráfico, la corrupción y contra el terrorismo. Enfatizó en la importante labor que se viene realizando en cuanto a la revolución judicial como parte del sistema para la protección del pueblo en materia de seguridad ciudadana. Resaltó el valor de la participación del Poder Popular para la prevención de delitos y la resolución de conflictos. Finalmente, señaló los cambios y fortalecimientos realizados en el proceso de formación de los efectivos de las fuerzas de seguridad del país, lo que permitirá lograr la excelencia y tener profesionales con altos valores y principios morales. Seguidamente, el presidente concedió el derecho de palabra al diputado Oscar Adolfo Rondero Rangel y a la diputada Rosa del Valle León. La diputada presentó el proyecto de acuerdo en apoyo a las fuerzas de seguridad de la Nación en el combate contra los grupos de delincuencia organizada, el cual, una vez sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad. Segundo punto del orden del día, proyecto de acuerdo en conmemoración a los 56 años de la firma del Acuerdo de Ginebra. El presidente cedió la palabra a los diputados Germán Eduardo Escarraba Malavé y José Gregorio Correa. Finalizadas las intervenciones, el presidente sometió a votación al proyecto de acuerdo quedando aprobado por unanimidad. Tercer punto del orden del día, designación y juramentación de la diputada de Cire Santos Amaral como integrante del Comité de Postulaciones Judiciales 2022-2024. El presidente sometió a votación la designación resultando aprobada. A continuación, el presidente informó sobre la conformación de la Comisión Especial encargada de investigar y contactar con la República de Argentina para el intercambio de información respecto a las denuncias públicas relacionadas con los planes terroristas y de agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri. La comisión quedó conformada por la diputada Blanca Caut como coordinadora, la diputada María Carolina Chávez González, los diputados Pedro José Infante Aparicio, Timoteo de Jesús Zambrano Guedes y Luis Eduardo Abel Martínez Hidalgo. Cuarto punto del orden del día, proyecto de acuerdo del 37º aniversario de la pronta partida física y cambio de paisaje del cantor del pueblo y activista político, Eli Rafael I. Rossi, conocido como Ali I. El presidente concedió el derecho de palabra al diputado Juan Simón I. Muset y una vez sometido a votación el proyecto de acuerdo, resultó aprobado por unanimidad. Seguidamente, la primera vicepresidenta señaló que agotado los puntos del orden del día, se levanta la sección ordinaria. Estado ciudadano presidente. Hay una fe de ratas en el acta leída respecto a la delegación que representará a esta Asamblea Nacional en el proceso de solicitud de investigación al Estado argentino acerca de la denuncia realizada sobre los planes de agresión por parte de Mauricio Macri en contra del pueblo de Venezuela. Se sustituye la designación del diputado Timoteo Zambrano por el diputado Oscar Rondero. También se establece que hay tres representantes del bloque de la patria y dos representantes del sector opositor. En consideración con esta corrección de las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con la aprobación del acta, por favor hacerlo con la señal de costumbre, queda aprobada el acta correspondiente a la sesión ordinaria del jueves 17 de febrero de 2022. Ciudadana subsecretaria, por favor, si no se da lectura a la cuenta. Punto número uno. Comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Más lo que faltaron porque ni siquiera tuvieron la cortesía de enviar una comunicación señalando que no podían asistir. Yo eso de verdad no lo entiendo y jamás lo entenderé, porque este es su trabajo. Este es el trabajo de las diputadas y los diputados, y por eso fueron electas y electos. Y es obligatoria la asistencia a las sesiones ordinarias. Esto no es una sesión especial ni una sesión extraordinaria. Esto es una sesión ordinaria. Y cada vez que aparece algún tipo de elemento o de evento político o de evento circunstancial en la vida de los diputados y las diputadas, entonces, bueno, estamos en una situación de que los que venimos a las sesiones tenemos que esperar a que se reúna el quórum correspondiente. Yo cada vez que pasen situaciones como las que ha ocurrido el día de hoy voy a enviar comunicaciones a los diputados y diputadas que hayan faltado a una sesión ordinaria porque tienen que venir. Eso es como que un médico no vaya al hospital a su trabajo o como que un abogado abandone el bufete porque tiene otro hobby o otra actividad que realizará, eso no puede ser. Los diputados y las diputadas tienen que venir a la sesión. Es de obligatorio cumplimiento. Y el que no pueda, bueno, que pase la carta de renuncia, eso no es tan difícil. Se instala el suplente correspondiente y ya está. En cuenta. Siguiente. Punto número dos. Comunicación suscrita por la ciudadana del Cieloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual consignan las memorias razonadas y suficientes sobre la gestión de las ministras y los ministros del Poder Popular que conforman el Gabinete Ejecutivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 244 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en concordancia con el artículo 140 del Reglamento Interior y de debates de la Asamblea Nacional. En cuenta. A menos que, perdóneme de insistir, que haya alguna razón médica o de causa mayor. Si es una razón de actividad política, social, económica, cultural, no, no tiene ningún tipo de excusa ni argumento en ese sentido. A menos que haya una causa de fuerza mayor que impida. Porque si vemos a muchos diputados y diputadas con la credencial en las alcabalas y en determinados entes públicos y privados presentando la credencial como diputados. La credencial se gana aquí en el trabajo del día a día y sobre todo en el trabajo que es el eje vertebral de la función del parlamentario, que es la presencia en las sesiones y en las comisiones. Siguiente punto. Punto número 3. Comunicación suscrita por la diputada Yaritza Martínez, mediante la cual informa la designación del diputado Francisco Martínez como representante de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas por el Estado del Taamacuro. Gracias, subsecretaria. Por favor, sirve a notificar a la gobernadora del Estado la designación correspondiente y al diputado nombrado para tal responsabilidad. Siguiente punto. Estado de la cuenta, ciudadano presidente. Gracias, subsecretaria. ¿Se va a abrir un espacio para derechos de palabra? ¿Alguna diputada o diputado que quiera tomar el derecho de palabra? ¿Se va a cerrar? Se cierra. Por favor, ciudadana subsecretaria, ¿se va a salir la propuesta del orden del día de hoy? Propuesta del orden del día. Punto número 1. Proyecto de acuerdo en conmemoración al 33 aniversario de la rebelión popular del 27 de febrero de 1989. Dos. Proyecto de acuerdo en conmemoración del tercer aniversario de la victoria de la Batalla de los Puentes. Tres. Derecho de palabra del diputado Giuseppe Alessandrello, presidente del Comité de Postulaciones Judiciales 2022-2024, para informar sobre el proceso de selección a los cargos de magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, inspectora o inspector general de tribunales, y directora o director de la Escuela Nacional de la Magistratura. Es todo, ciudadano presidente. En consideración al orden del día, las diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar el orden del día, como fue leído por la subsecretaria, sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana subsecretaria. Proyecto de acuerdo en conmemoración al 33 aniversario de la rebelión popular del 27 de febrero de 1989. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Carmen Serpa. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. ¿Ya está? Buenas tardes, ciudadano presidente de la Asamblea, camarada Jorge Rodríguez, junta directiva, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela, pueblo de Caracas. Para nosotros, bueno, hoy un día importante, vamos a cumplir 33 años del Caracasu, 33 años del pueblo aguerrido que supo soportar la agresión y el asesinato que impulsara el gobierno de la Cuarta República. Me permito leer algunas reflexiones en relación a lo que pasó aquí en Venezuela y sobre todo en la ciudad de Caracas. A 33 años de aquel día en que las masas populares levantaron su voz para decir ¡Ya basta! Se hace necesario recordar que en aquella fecha cientos de hogares caraqueños se enlutaron tras la represión que llevaron a cabo los cuerpos de seguridad del entonces presidente Carlos Andrés Pérez. El 27 de febrero del 89, la fórmula económica propuesta por el presidente del entonces, subordinada a los intereses del Fondo Monetario Internacional, en la que anunciaba su política de liberación de precios, aumento de las tasas de interés, aumento del precio de la gasolina que incrementó el costo de los servicios públicos, así como eliminación de los subsidios y control de cambio que es calificada por el aguerrido pueblo venezolano como paquetazo. Económico, por estar subordinada a los intereses del Fondo Monetario Internacional, es así como el bravo pueblo venezolano protagoniza el primer estallido popular contra el paquete neoliberal. Se levantó contra el Fondo Monetario Internacional sin miedo y las medidas neoliberales que arremetían contra las amplias mayorías, cuyo nacimiento se sitúa en Guarena, precisamente en el Estado Miranda donde el pueblo de Guarena también nosotros rendimos tributos por su lucha, por su heroísmo y que efectivamente era llegar a Caracas desde Petare y Caracas y el Valle, la parroquia 23 de Enero, la parroquia Sucre y la parroquia Santa Rosalía a quienes rendimos tributos a ellos por su valentía, que salieron salieron a las calles a decir basta contra las medidas económicas de ese gobierno, pero bueno, recibieron lamentablemente una respuesta por los cuerpos de seguridad, por los soldados, por las policías que en aquel entonces cumplían un mandato imperial que el presidente le dio la orden de que dispararan contra el pueblo. Venezuela se desintegraba hace 40 años atrás para redondear una cifra, digamos nosotros, en esta patria se hundía hecha pedazos y se hundía como producto de una historia en la cual nuestros pueblos, nuestros soldados estaban sometidos al imperio yanqui y a la oligarquía venezolana. La clase política del pacto de punto fijo evidenciaba claramente el plan abiertamente burgués, los burgueses, la oligarquía acostumbrada a tener las riendas de poder político y económico en sus manos, subordinados siempre al imperio yanqui. Comenzaron a hacer un proyecto de poder abiertamente asumiendo por connotados dirigentes de la oligarquía caraqueña, de la oligarquía venezolana, en la que algunos dirigentes que aún siguen en la palestra política en estos tiempos y en esta era, en la que algunos aún siguen como cómplices del pueblo de Venezuela, como vendepatria. Bueno, ellos acumularon mucho dinero a expensas del pueblo, robando al pueblo la riqueza nacional y ellos acumulando el capitalismo y el imperialismo se hicieron dueños de las mejores plantas de televisión en aquel entonces, las de mayor alcance nacional, se hicieron dueños de grandes medios de comunicación, se fueron instalando en espacios de poder económico, poder político, poder mediático y un proyecto y unas instituciones donde se alababan el libre mercado, donde se le rendía, pleitecía al modelo desarrollista norteamericano y europeo. El 27 de febrero, efectivamente, de 1989, compañeros, vemos como todo un pueblo reacciona ante medidas económicas neoliberales que claramente van destinadas a favorecer a los grandes grupos económicos en detrimento del interés colectivo nacional. El 27 de febrero representa la manifestación del pueblo contra la opresión y la exclusión. Aquel acontecimiento de insurrección en contra de una falsa democracia liberó el ideario colectivo para buscar un modelo distinto en el que los oprimidos de siempre tuvieran voz. El pueblo así lo decidió y ese proceso llegó en 1998 cuando se comenzaron a crear los cimientos de la democracia participativa y protagónica gracias a nuestro comandante Chávez, supremo de la revolución. Este potencial del pueblo venezolano anima la resolución indeclinable de existir como nación. Por ello, hoy, por hoy, seguimos en pie de lucha con el legado de nuestro comandante Chávez y con nuestro presidente Nicolás Maduro constitucionalmente electo al frente y la fuerza moral de la gesta histórica en perfecta unión cívico-militar defendiendo la independencia de la patria. Hoy tenemos patriotas militares que se han puesto al frente que es la unión perfecta que nosotros acompañamos y para esos militares pedimos un gran aplauso que cosa tan distinta ocurre en este país. Los militares hermanos, amigos, que han comprendido el proyecto bolivariano que nos es el comandante Chávez y siguen unidos en la defensa de la soberanía de la patria. Nosotros, compañeros, también queremos hoy recordar a Frazo a nuestra compañera de Cire Santos Amaraz, aquellos periodistas que se atrevieron a recoger la historia en esas fotografías que sale a la luz pública esas imágenes que sin duda alguna son las que hoy nos tienen a nosotros levantando la voz y diciendo que se haga justicia. Todavía falta mucha justicia, más de tres mil compañeros, hombres y niños asesinados en las calles de Caracas y también recordar que el presidente Carlos Andrés Pérez inmediatamente cuando él da la orden de que aquí se implementara lo que era el toque de queda suspensión de la garantía el pueblo las madres no pudieron llorar a sus familiares no los pudieron abrazar no los pudieron ver porque al suspender las garantías el pueblo le dio miedo y por supuesto no podía salir a la calle y fue una zozobra y una angustia y hoy nosotros nos ponemos del lado de las madres a ellas les rendimos tributos y a esos caídos y por eso esta asamblea nacional tenemos nosotros el gran compromiso de siempre de rendir honores a los que cayeron el 27 de febrero que protestaron esas medidas económicas que estaban desfavoreciendo al pueblo que viva la patria que viva Simón Bolívar y que viva el comandante Chávez hago entrega al ciudadano presidente del acuerdo para que sea leído por secretaría muchas gracias ciudadana subsecretaria por favor sirve a celebrar el proyecto de acuerdo asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela acuerdo en conmemoración al 33 aniversario de la rebelión popular del 27 de febrero de 1989 considerando que la gran rebelión popular conocida como el Caracazo aconteció el 27 de febrero de 1989 significando la insurrección de un pueblo que se sublevó para ejercer sus derechos en contra de la imposición de políticas neoliberales por parte de los gobiernos elitistas que oprimían a sectores más vulnerables y humildes de la sociedad venezolana conllevando al descontento popular el detrimento social y la extrema pobreza considerando que este acontecimiento histórico representa el nacimiento de una esperanza colectiva y el despertar de un pueblo unido que tres años más tarde estaría expresado por un grupo de militares patriotas y revolucionarios liderizados por el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías quienes insurgieron en contra de la opresión la injusticia y las desigualdades reflejadas en la extinta cuarta república considerando que transcurridos treinta y tres años de este acontecimiento el pueblo de la república bolivariana de Venezuela mantiene presente el sentimiento patrio y la memoria de las víctimas que se enfrentaron al sistema neoliberal impuesto por el expresidente Carlos Andrés Pérez considerando que el veintisiete de febrero fue declarado en el año dos mil diecinueve día nacional de los derechos humanos por el presidente obrero Nicolás Maduro Moro con el objeto de reconstruir la memoria histórica de estos sucesos y ofrecer un medio de reparación integral a los que fueron víctimas de estas graves violaciones a los derechos humanos acuerda primero conmemorar junto al pueblo venezolano esta memorable rebelión popular antineoliberal hecho que el comandante supremo Hugo Chávez calificó como la chispa que encendió el motor de la revolución bolivariana segundo rendir honores a todas las personas asesinadas y demás víctimas de las acciones agresoras producto de la represión ejercida en contra del pueblo que luchó contra la injusticia y las desigualdades impuestas por los gobiernos adecocopellanos de la oprobiosa cuarta república tercero publicar el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela y dar máxima difusión del mismo dado y firmado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en caracas a los 24 días del mes de febrero de 2022 años 211 de la independencia 163 de la federación y 23 de la revolución bolivariana voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Omar Ávila solicita la tribuna de oradores se le concede ciudadano presidente colega diputado pueblo venezuela medio de comunicación social escuchaba con atención a la colega diputada que presentó el acuerdo y varias reflexiones en primer lugar nosotros desde la alternativa democrática indudablemente que estamos en contra de cualquier subordinación sea la gringa la rusa la china cualquier subordinación cualquier injerencia nosotros indudablemente que estamos en contra de ella hablaba también la colega que me precedió de exclusión habría que preguntarle el día de hoy a nuestros abuelos si no se sienten excluidos con un salario que apenas alcanza los siete bolívares o lo que es lo mismo dólar y medio sin embargo también hablaba punto de orden diputado punto de orden diputado del motor si ya sea el punto por favor yo abrí derecho de palabra y usted no lo tomó hablaba de los motores de un motor que se encendió bueno hoy en día la situación yo creo que ese es otro de los motores fundidos que tenemos hablaba de unión perfecta e indudablemente que hace falta unión perfecta unión perfecta entre otras cosas por ejemplo para hechos recientes como que podamos tener una respuesta contundente para lo ocurrido en Trinidad y Tobago que estamos dispuestos nosotros a acompañar junto al gobierno una respuesta punto de orden diputado esto no es una intervención de miscelánea por favor siñase el punto que estamos tratando o voy a tener que interrumpir el derecho de palabra y no quiero hacerlo ok bueno entrando ya el acuerdo bueno indudablemente que nosotros el respeto a los derechos humanos el respeto a la no violencia venga de donde venga estamos totalmente de acuerdo estamos de acuerdo en dirimir las diferencias a través de la única arma que tenemos los demócratas como es el voto sin embargo nosotros desde la alianza democrática no podemos votar este acuerdo ya que lo que motivó el también llamado Caracazo hace 33 años bueno en la actualidad la situación es mucho peor que aún con las mejoras económicas bueno que recientemente han habido en la que el mes pasado logramos salir de la hiperinflación todavía a la fecha no es menos cierto que tenemos la inflación más alta del planeta que tenemos todavía un alto nivel de gracias gracias diputado gracias diputado muchas gracias gracias diputado no no usted tiene que ceñirse el punto del acuerdo había un había un punto después de la cuenta de derechos de palabras usted perfectamente podía tomarse el derecho de palabras y decir lo que quisiera decir pero usted no puede pararse en la tribuna de oradores diputados a decir lo que se le ocurra sobre el tema que se le ocurra hay un orden del día que tiene que respetarse yo estoy obligado a hacer respetar ese orden del día y lo voy a hacer respetar no no estaba hablando de eso diputado diputado rondero diputado rondero diputado rondero diputado usted tiene mucha más experiencia que yo como diputado usted sabe muy bien que bastante paciencia tuvimos y le hice advertencia en tres oportunidades en ningún parlamento del mundo el presidente del parlamento o quien está dirigiendo el debate hace un señalamiento y el diputado se acaso omiso la llamada de atención es un irrespeto para todos los diputados que estamos aquí y diputados gracias déjenme el derecho de palabra al diputado Roy Daza solicita la tribuna de oradores se le concede ciudadano presidente colegas diputadas colegas diputados este punto en un momento como el que estamos viviendo es sumamente importante sumamente importante porque de lo que se trata aquí es precisamente de analizar un hecho histórico que partió en dos la historia de Venezuela no hay posibilidad alguna de explicarse la historia de Venezuela sin entender el 27 de febrero nadie puede comprender incluso los hechos posteriores y un hecho tan importante como el 4 de febrero sin el 27 de febrero y como tampoco podríamos entender como en medio de tantas dificultades surge que emerge y se levanta una democracia radical verdadera popular revolucionaria sin entender el 27 de febrero hay gente que a pesar del tiempo parece que no la entiende y empiezan a hablar de otras cosas ahora que es lo más significativo en este momento para hablar del 27 de febrero son muchas las causas podríamos hablar horas y horas aquí sobre ese evento pero hay tres elementos que yo quiero subrayar muy rápidamente tiene que ver en primer lugar con las condiciones económicas que llevan a la aplicación del paquete neoliberal que el presidente de entonces Carlos Andrés Pérez pone en juego el día 16 de febrero de 1989 y señalo esa fecha porque hacía apenas 14 días ese señor presidente había sido prácticamente aclamado en lo que se llamó la coronación de Carlos Andrés Pérez ese aclamado que había ganado las elecciones la había ganado sobre la base de un planteamiento y de un programa y de un proyecto político que no tenía nada que ver con lo que anunció el 16 de febrero es decir aquí hay un elemento que además de lo económico hay un elemento político el 16 de febrero el presidente Carlos Andrés Pérez quien dirigía los destinos de este país traicionó al pueblo de Venezuela los adecos traicionaron al pueblo de Venezuela y eso es una de las causas de la quiebra total y absoluta del sistema político imperante oligarca que se había instalado en nuestro país pero por si eso no fuese poco la respuesta en la madrugada del 27 en la noche del 27 al amanecer el día 28 el 1 el 2 el 3 de marzo algo que vino afectar el corazón de la patria la orden del presidente fue dispararle al pueblo y provocar una masacre espantosa que hoy incluso todavía retumba en los barrios de nuestro país en los barrios de Caracas habría que decir entonces que el 27 de febrero también tuvo precedentes el primer guarenazo el meridazo el segundo meridazo las acciones insurreccionales populares prácticamente en todo el país que podían desarrollarse en ese momento se había se había fracturado todo un sistema político se había liquidado históricamente incluso esa dirección política que resumía y sintetizaba con los Andrés Pérez en la presidencia y por supuesto habría que decir lo siguiente el 4 de febrero y en la victoria del presidente Chávez y la constituyente y esta revolución bolivariana si es verdad tienen una fecha de nacimiento y esa fecha de nacimiento es 27 de febrero de 1989 pero diría que a 33 años nosotros que estamos aquí en la asamblea nacional todos y eso nos incluye a todos debemos reflexionar sobre un hecho que no se nos debe olvidar nunca que es que nosotros no estamos aquí solo para recordar y reconmemorar el 27 y el 28 de febrero del 89 sino para tener el suficiente la suficiente conciencia política para comprender que la construcción de la revolución bolivariana y la construcción de la democracia bolivariana y la construcción de la república bolivariana tiene un mínimo común denominador y ese mínimo común denominador es el poder popular que fue precisamente lo que se expresó el 27 el 28 de febrero de 1989 yo les pido a esta cámara que apruebe el documento presentado por nuestra querida colega pero además que podamos rendir hoy homenaje honor y gloria a los mártires del 27 de febrero honor y gloria a nuestro pueblo aguerrido que además liquidó la dictadura oprobiosa que los arecos y los copellanos quisieron implantar en nuestro país muchísimas gracias señor presidente gracias diputado ciudadana subsecretaria por favor sirve a saber el artículo 75 del reglamento de interior y de debate infracción de las reglas del debate artículo 75 se considera infracción de las reglas del debate uno tomar la palabra sin que la presidencia la haya concedido dos tratar reiteradamente asuntos distintos a la materia en discusión con ánimo de perturbar el desarrollo ordenado del debate tres interrumpir al orador de turno cuatro proferir alusiones ofensivas cinco distraer reiteradamente la atención de otros diputados o diputadas seis cualquier otro comportamiento similar a los anteriores que impida el normal desarrollo del debate sirve a ser por favor releer el numeral dos del artículo 75 numeral dos tratar reiteradamente asuntos distintos a la materia en discusión con ánimo de perturbar el desarrollo ordenado del debate yo quiero hacer un llamado a las diputadas y diputados de los sectores de oposición que hacen vida en el parlamento para ver si nos tratamos como caballeros y damas o como lo que somos porque yo noto que en aras de su condición minoritaria generalmente hay bastante la actitud en el desarrollo de los planteamientos que ustedes traen a esta asamblea nacional pero estamos ahorita en presencia de una situación que podría catalogarse de un híbrido entre gatopardiano y castiano porque cada vez que aparece una determinada propuesta relacionada con un punto muy específico ustedes buscan la manera de ir llevando el debate salirse del punto que se está discutiendo para empezar a agredir con fuerza el desarrollo de la revolución bolivariana y mucho más en un tema que nos es tan sensible como el 27 de febrero del año 1989 yo no sé dónde estaba el diputado de oposición que habló aquí yo sí sé dónde estaba yo yo sí sé que mi casa fue allanada la ocasión número 19 que es allanada mi casa en la cuarta república yo sí sé que mi madre fue golpeada porque nos encontraron y en mi caso yo sí vi los cadáveres lanzados en la intercomunal del valle yo sí estuve en los comités buscando a los desaparecidos que al día de hoy todavía no hemos logrado identificar al total de personas que fueron asesinadas porque dispararon contra ellas armas de guerra yo sí sé de la censura de los medios de comunicación que inauguraron mucho antes que lo que ocurrió el 4 de febrero y después de una manera pero muchísimo más intensa del 11 de abril como los medios de comunicación censuraron cualquier alusión a el grito de protestas del pueblo de Venezuela que recibió balas que recibió asesinatos allanamientos suspensión de garantía entonces nos vengan a echarle cuenta a quien sabe historia nos vengan aquí a estar equiparando una situación de masacre una situación de represión brutal contra todo el pueblo porque todavía están las señales de balas en los edificios en el valle en petare en guarena en guatire todavía está el llanto de las madres que lloran a sus hijos adolescentes como una madre de petare que en una misa que hiciera mi amigo Matías Camuña para denunciar los asesinatos el 27 de febrero me abrazó y me dijo yo le dije que no se asomara que venía la muerte rondando así que no vengan en un ejercicio de malabarismo político a equiparar el asesinato masivo que recibió habitantes de esta ciudad y de otras ciudades de Venezuela fue la situación que con muchísima fuerza venimos enfrentando el pueblo de Venezuela y les prometo y les juro que nosotros vamos a salir completamente indemnes y libres de esta de este atentado en contra de nuestro pueblo y de nuestra economía y de este bloqueo y espero que tengan la suficiente decencia y caballerosidad de reconocerlo en el momento en que digamos lo logramos aún no lo hemos logrado pero tengan la seguridad de que lo lograremos voy a someter a consideración de las honorarias diputadas y los honorables diputados el proyecto de acuerdo en conmemoración al 33º aniversario de la revolución popular del 27 de febrero de 1989 las diputadas y diputadas que estén de acuerdo hacerlo con la ciudad de costumbre queda aprobado por mayoría calificada segundo punto del orden del día ciudadana subsecretaria punto número 2 del orden del día proyecto de acuerdo en conmemoración del tercer aniversario de la victoria de la batalla de los puentes puede dejar en el derecho de palabra al diputado pedro infante solicita la tribuna del orden se le concede buenas tardes compañero presidente Jorge Rodríguez Gómez compañera Iris Varela primera vicepresidenta compañera Vanessa Montero segunda vicepresidenta de nuestra asamblea nacional colegas parlamentarios colegas parlamentarias bueno nos corresponde hoy 24 de febrero hace un día es decir ayer estábamos acompañando los actos en conmemoración del tercer aniversario de la victoria de nuestro pueblo de la victoria de la unión cívico-militar en eso que hoy conocemos como la batalla de los puentes y hemos querido en esta intervención empezar por contextualizar aquel año 2019 cómo iba la realidad nacional ese año 2019 que recordar que era el cuarto año del periodo legislativo 2016-2020 y por acuerdos políticos correspondía al partido fascista terrorista voluntad popular ocupar la presidencia de esa asamblea nacional era el tercer año del gobierno de Trump aliado tutor mentor financiista de la conspiración de ese ciclo conspirativo que se abría a partir de la conquista de la oposición de la contrarrevolución de la asamblea nacional habían intentado en el 2018 el 4 de agosto asesinar al presidente con drones cargados de explosivos distintas formas métodos y maneras de intentar derrocar la revolución y de asesinar a los líderes de la revolución llegamos al 23 de enero de ese año 2019 y aparecía aquel nefasto suceso absurdo suceso de la autoproclamación del quien para entonces asumía la presidencia de la asamblea nacional como presidente de la república y nos acercamos entonces al 22 de febrero traje una gráfica no sé si la gente de los medios me ayuda algún camarógrafo aquí vemos lo que fue la publicidad de el llamado concierto humanitario que por cierto llama la atención entre sus artistas que aparece Nacho la criatura promoviendo artista invitado a este concierto quien el año pasado hizo varios conciertos en nuestro país gracias a la paz conquistada por nuestro pueblo en unión de la fuerza armada en la unión cívico-militar en aquella batalla heroica de los puentes concierto que después fue denunciado por parte de sus organizadores que los recursos recaudados para la supuesta ayuda humanitaria fueron robados malversados por parte del equipo de Juan Guaidó quienes dirigían en aquel momento aquí hay prueba Twitter de Pan Ampós español que muestra las pruebas de este hecho aquel 22 de febrero recordamos una reunión famosa aunque estamos conmemorando la victoria creo que es importante siempre hacer memoria son apenas tres años pero aquí aparece en esta foto ahí vemos al que le quedan apenas unos días unos meses de presidente de Colombia el narco paramilitar títere del gobierno de los Estados Unidos Iván Duque a su lado quien es ahora el expresidente de Chile Piñera Sebastián Piñera después tenemos al innombrable Almagro quien es jefe del ministerio de las colonias de los Estados Unidos como lo llamara el Che Guevara y Pidel Castro lo que se conoce como la organización de Estados Americanos y allá al extremo el presidente de Paraguay y ahí con ellos Juan Guaidó ese 23 ese concierto del 22 para el 23 de febrero pretendía que ingresara a nuestra patria una supuesta ayuda humanitaria fue el discurso de estos presidentes que forman parte del cartel de Lima y aquí hay una gráfica de como el pueblo bolivariano el pueblo de Venezuela en especial al pueblo de Táchira quien le hacemos un reconocimiento pero el pueblo de todas partes jóvenes de Caracas de Miranda de Mérida de Portuguesa de Trujillo de Apure nos fuimos al estado Táchira yo no sé como decía el presidente Jorge Rodríguez hace rato yo no sé dónde estarían los dirigentes de la oposición en ese momento lo que sí sé es dónde estaban nuestros dirigentes la vanguardia de la revolución bolivariana y era ahí en tienditas en el puente Simón Bolívar en Ureña batiéndonos para defender el territorio soberano quiero recordar especialmente a uno de los comandantes de esa batalla a Ramón Darío Vivas que estuvo al frente y una anécdota muy corta la gente de Mérida como 800 muchachos de Mérida al frente de Jason Guzmán ayer lo contaba Jason allá en Táchira llegaron con un camión un tarima de sonido y dice Darío tales se van para Aureña tales se quedan en tiendita y tales se van para el puente Simón Bolívar y dijo ahí General Rodríguez Cabello dijo Darío arma la tarima y empieza un concierto estamos en combate y en plena refriega piedras vuelan para allá piedras vuelan para acá dependiendo del territorio empezamos a desarmar la tarima para que sirvieran las tablas de escudo y dice Darío nuestros músicos y nuestros cantantes que sean como los músicos del Titán así se esté hundiendo el barco se mantiene el canto revolucionario en combate se mantiene la moral en alto de todos los combatientes defendiendo la patria quiero recordar que fueron muchas voces que denunciaban que no era ninguna ayuda humanitaria primero la periodista Madeline García no le creyó nadie por supuesto la mediática internacional por supuesto que no le iba a creer el presidente Nicolás Maduro lo denunciaba con voz clara creo que usted compañero presidente Jorge Rodríguez también denunciaba con pruebas que no era ninguna ayuda humanitaria que eran pertrechos para provocar la guerra civil pertrechos para generar más violencia en la patria también el capitán Diosdado Cabello pero 14 días después salió el New York Times el New York Times si es creíble para el mundo a decir que era un montaje mediático la supuesta ayuda humanitaria hay que recordar también por esos días ampliamente denunciado ahí están la foto de Juan Guaidó con los rastrojos responsables de garantizar que él pasara para que pudiera llegar al concierto aislado el concierto humanitario aquí están las imágenes difundidas ampliamente conocidas por todas y por todos y pudiéramos creer que hablar de los rastrojos que hablar de la organización de Estados Americanos del Ministerio de la Colonia o de Sebastián Piñera o del presidente narco paramilitar de Colombia incluso de los mandos de los altos mandos de la Fuerza Armada colombiana sería hablar de cosas distintas hay que dejar claro que son lo mismo la Fuerza Armada colombiana el narcotráfico el paramilitarismo el gobierno de Colombia y el cartel de Lima son lo mismo y su jefe el mismo el imperialismo norteamericano ¿de qué se trata el 23 de febrero? un día de independencia un día de soberanía un día de profunda dignidad de nuestro pueblo que está decidido por los siglos de los siglos a mantener esta patria libre independiente y soberana un minuto diputado ya para cerrar presidente nosotros queremos honrar a los caídos en la batalla de los puentes reconocer a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana patriota a la Policía Nacional Bolivariana patriota toda a la Unión Cívico Militar los milicianos y milicianas queremos reconocer a los hombres y mujeres sobre todo a las mujeres que llevaban las piedras que llevaban el guarapo para refrescar a nuestros combatientes en plena refriega la dignidad la constancia la entrega y que nunca dudaron en arriesgo de todo defender la patria que viva el 23 de febrero del 2019 que viva la batalla de los puentes y que se imponga por siempre la consigna leales siempre traidores nunca ciudadana subsecretaria por favor si no se le haré el proyecto de acuerdo asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela acuerdo en conmemoración del tercer aniversario de la batalla de la victoria de la batalla de los puentes considerando que el día 23 de febrero del año 2019 se llevó a cabo un hecho histórico en el que nuestro pueblo en profunda comunión con nuestras fuerzas de seguridad repudiaron y vencieron el intento de intervención militar disfrazada de ayuda humanitaria dirigida por los factores de la traidora derecha extremista venezolana en contubernio con el cartel de Lima y la planificación auspicio y financiamiento de los Estados Unidos de Norteamérica considerando que este hecho forma parte de la agenda golpista del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica quien tiene como brazo ejecutor al Comando Sur en coordinación con los gobiernos lacayos como el de Argentina Chile Colombia Brasil y el beneplácito del secretario general del Ministerio de las Colonias Luis Almagro con el objeto de derrocar al presidente legítimo y constitucional Nicolás Maduro Moros considerando que este hecho demostró la valentía la audacia y el profundo sentimiento patrio de un pueblo que desde hace más de 200 años ha luchado por su independencia soberanía y paz un pueblo que lleva en su sangre el legado de las libertadoras y los libertadores de la patria grande acuerda primero conmemorar junto al pueblo venezolano esta victoria histórica protagonizada por la unión cívico-militar policial en la batalla de los puentes del 23 de febrero de 2019 segundo recordar y exaltar el gran accionar de nuestro pueblo cuando llegó el momento de la batalla la inmensa movilización la resistencia la conciencia y la claridad de nuestras heroínas y héroes que no dudaron ni un segundo en defender el territorio venezolano y a esta revolución libertaria tercero exhortar al sistema de justicia para que dé celeridad a las causas seguidas a los actores de este aborrecible hecho y que hoy continúan atacando la estabilidad la soberanía y la paz de la república cuarto publicar el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela dado y firmado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en caracas a los 24 días del mes de febrero de 2022 años 211 de la independencia 163 de la federación y 23 de la revolución bolivariana gracias subsecretario voy a dejar el derecho de palabra al diputado rubén limas buenas tardes ciudadanos presidentes y demás miembros de la junta directiva compañeros colegas diputados y diputadas pueblo de venezuela a diferencia de lo que ocurrió con nuestra votación en el acuerdo anterior que no votamos ese acuerdo en este acuerdo vamos a votar a favor del acuerdo pero quisiera presidente que me permita hacer algunas reflexiones y espero no estar fuera de orden de verdad que me gustaría que estuviésemos discutiendo otro tipo de leyes que ayuden al país pero bueno prometo prometo que en el punto de información de la próxima sesión lo voy a plantear porque estos temas que son muy sensibles que nos preocupan a todos que nos encrispa pues nos hacen llegar a nuestros enfrentamientos nosotros estamos de acuerdo presidente y demás miembros de la junta directiva que hay que rechazar condenar categóricamente cualquier intento de invasión de intervención militar que viole la soberanía nacional la autodeterminación de los pueblos yo soy diputado de esta asamblea igual que el resto de mis colegas de la fracción de la alianza democrática porque decidimos abrir un camino distinto en la participación electoral porque estamos seguros que el voto es el único instrumento que tenemos para superar cualquier diferencia estamos en desacuerdo con esos hechos que se generaron allí y que sorprendieron en buena fe a muchos de los venezolanos porque no sabíamos que estaba implícito otros objetivos como es por ejemplo haber utilizado esa ayuda humanitaria que tanto estaba necesitando el pueblo de Venezuela para enriquecer algunos vivos que hoy andan campantes por el país con carros con propiedades y no pasa nada por eso en el considerando en el que se exige que se investigue lo que está pasando nosotros queremos que se le dé celeridad porque esos mismos protagonistas que hicieron esas acciones están completamente libres y están actuando impunemente y de hecho han pedido participación han desconocido a esta asamblea nacional porque dice que nosotros somos una asamblea ilegítima pero piden participación para estar en el CNE y ahora sé que están pidiendo participación para actuar y conformar magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia entonces no puede haber contradicción aprobemos este acuerdo pero investiguemos que fue lo que pasó con los autores materiales con los autores intelectuales de esta acción que sin duda viola la soberanía y la determinación de los pueblos porque hay que hacer respetar ese principio de la democracia tenemos que condenar la invasión tenemos que condenar la intervención militar sea gringa o sea rusa o sea china o sea del color que sea nosotros estamos en la obligación de resolver nuestros problemas y en la próxima sesión presidente solicitaré un punto de información para pedir que discutamos otras leyes que son estoy seguro que le interesan al pueblo de Venezuela y que no lo estamos haciendo muchas gracias señor presidente ciudadanos miembros de la junta directiva ciudadana secretaria diputado diputado es todo gracias diputado y le agradezco que se haya mantenido en el filito del artículo 75 del reglamento interior y de debate voy a someter a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados si no hay más nadie en el derecho de palabra se va a cerrar se cierra voy a someter a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados el proyecto de acuerdo en conmemoración del tercer aniversario de la victoria de la batalla de los puentes que se conmemora el 23 de febrero de este año 2022 las diputadas y los diputados que estén de acuerdo con aprobar ese proyecto por favor hacerlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad siguiente punto del orden del día ciudadana subsecretaria punto número 3 del orden del día derecho de palabra del diputado Giuseppe Alessandrello presidente del comité de postulaciones judiciales 2022-2024 para informar sobre el proceso de selección a los cargos de magistradas y magistrados del tribunal supremo de justicia inspectora o inspector general de tribunales y directora o director de la escuela nacional de la magistratura solicitada la tribuna de oradores se le concede señor presidente de la asamblea nacional primera vicepresidenta segunda vicepresidenta compañeras compañeros diputados me encuentro aquí para cumplir con mi deber como presidente del comité de postulaciones electorales en el marco de informar de manera transparente y pública el trabajo que este comité adelanta el día de ayer el día en el transcurso del día de ayer y el día de hoy fue publicada la lista como lo ordena la ley como lo señala la ley de las postulaciones que se recibieron postulaciones que se vaticinaba que iban a batir récord en el histórico de esta asamblea nacional recibimos 533 postulaciones esas postulaciones dan inicio al proceso de impugnación igualmente quiero informar que el día de hoy se recibió la primera de las impugnaciones transversalmente a este proceso de impugnaciones nosotros estamos avanzando sobre la evaluación de todos y cada una de estas postulaciones en ese sentido la fase de entrevista dio inicio el día martes de la corriente semana al momento llevamos entrevistadas 237 ciudadanas y ciudadanos que busca la entrevista la entrevista busca profundizar en el análisis y la identificación de las cualidades de las competencias de la experiencia del conocimiento de los ciudadanos y ciudadanos postulados en torno a la problemática del sistema judicial venezolano esta entrevista han sido por demás provechosas super provechosas para determinar esto porque la información que en blanco y negro está plasmada sobre los expedientes que recibimos no la provee solo a través de estas entrevistas nosotros podemos determinar estas cualidades en cada uno de ellos y permite que esta fase de la evaluación sea más integral esta evaluación va a transcurrir hasta el día jueves de la semana entrante cuando concluye el proceso de evaluaciones y continúa el proceso de evaluación que finaliza el día 13 de marzo el día 14 de marzo debemos estar entregando al proveedor ciudadano una lista de elegibles que va a ser evaluada por ellos y finalmente la fecha luego de reevaluar el cronograma de trabajo motivado a las prórrogas que dimos finalmente el día jueves 14 de marzo debemos estar entregando a esta plenaria la lista definitiva de elegibles para que la soberana asamblea nacional decida quienes serán los 40 magistrados o magistradas el inspector general de tribunales y el director o directora del colegio de la magistratura es todo señor presidente muchas gracias compañeros compañeras muchas gracias querido diputado Giuseppe Alessandrello yo quisiera felicitar en nombre del presidente del comité de postulaciones judiciales 2022 2024 a todos los miembros de ese comité de postulación que han trabajado de manera denodada para recibir las credenciales de los casi 500 venezolanos y venezolanas que están dispuestos a poner su nombre no sé diputado Lima si allí se se habrá inscrito a mí me chimean que probablemente sí representantes o aspirantes a magistradas y magistrados cuyo corazón los médicos llamamos una dextrocardia es decir que está colocado al lado derecho del tórax pero lo que sí es cierto es que hubo una participación masiva de quienes consideran que pueden ser representantes del poder judicial o inspector general de tribunales o director de la escuela de la magistratura ha sido un trabajo denodado sin descanso continúa ese trabajo y realmente yo quisiera felicitar y que con un aplauso felicitemos a todos los integrantes y las integrantes de la del comité de postulaciones 2022-2024 diputadas y diputados y también representantes del pueblo de Venezuela también quisiera recalcar que cada uno de esos venezolanos de esas venezolanas juristas por supuesto en base a lo que está establecido en la constitución de la república olivariana de Venezuela en su artículo 263 sobre los requisitos para ser magistrado o magistrada deben revisar para no cometer un error en efecto artículo 263 juristas abogadas abogados que de dilatada trayectoria que hayan tenido estudios de tercer y cuarto nivel pero cada una y cada uno de ellos más allá de las credenciales que ostentan están desarrollando un acto de reconocimiento a esta asamblea nacional pues puesto que esta asamblea nacional será quien evalúe como en efecto está ocurriendo en este momento sus credenciales quien los convoque como en efecto está ocurriendo a entrevista con el comité de postulaciones y quien en última instancia designó al comité de postulaciones y en última instancia también designará a esas magistradas y a esos magistrados en consecuencia gracias gracias juristas abogadas abogados que pusieron su nombre para ser considerado por esta asamblea nacional a los efectos de conformar como dice la letra constitucional el tribunal supremo de justicia diputado y presidente para felicitar desde la oposición venezolana que hace vida en esta asamblea nacional la tarea que se viene haciendo desde el comité de postulaciones judicial por parte de los diputados que le integran y por parte de los miembros de la asociación hemos convocado a todos los venezolanos que de buena fe quieran venir a poner su nombre para la escogencia del nuevo tribunal supremo de justicia a los fines de que podamos escoger el mejor tribunal supremo de justicia para venezuela independientemente de la forma de pensar de quienes allí se postulen no es un acto de un sector del país es un sector de toda venezuela por eso se están recibiendo nombres calificados de distintas formas de pensar y bienvenido que así sea es todo señor presidente gracias diputado se va a cerrar el derecho de palabra se va a cerrar el derecho de palabra se cierra agradecemos entonces al diputado Giuseppe Alessandrero y al comité de postulaciones 2022-2024 siguiente punto del orden del día ciudadana subsecretaria es todo ciudadano presidente en consecuencia se cierra la sesión quedan convocadas y convocados diputadas y diputados para sesión ordinaria el próximo día jueves a las 4 y 30 de la tarde muchísimas gracias gracias a todas y a todos